Cali declararon estado de prevención por cuenta del deterioro en la calidad del aire. Las autoridades ambientales extremaron las medidas de monitoreo y control. Rosy Lemos, ¿la calidad del aire a esta hora cómo está allí? Mónica, televidentes, muy buenos días. Pues mire, le cuento que son en las nueve estaciones de monitoreo de la calidad del aire donde se están extremando esas medidas de control. Una de esas estaciones está ubicada a pocos metros de este punto, justo dentro de la Universidad del Valle, donde recientemente se registró unos niveles que superaron lo permitido y los históricos. Justamente me acompaña Gisela Arizabaleta, ella es coordinadora de la red de la calidad del aire en Cali. Bueno, ¿cómo se están extremando esas medidas de la calidad principalmente de la ciudad y actualmente cómo está la calidad del aire? Bueno, muy buenos días. Nosotros lo que estamos haciendo principalmente es informando, utilizando los diferentes canales para que la gente conozca el estado de la calidad del aire, invitando a la gente que use el geoportal, donde pueden consultar los datos de las diferentes zonas que nosotros tienen cubrimiento con monitoreo, e indicándole a la gente que haga un uso eficiente del transporte público, principalmente y para los grupos sensibles que no se expongan al aire libre cuando tenemos única naranja. Han manifestado ustedes recientemente que es preocupante la situación. Si sigue empeorando la calidad del aire en la ciudad, ¿podrían incluso tomarse medidas extremas como un pico y placa ambiental de pronto? Pues tenemos un plan de contingencia y el plan de contingencia nos va dando el protocolo de las medidas que debemos tomar. Si se llegasen a tener el fin de semana, llegamos a 41 horas, fue un episodio, no alcanzamos a tener una contingencia, pues habría que implementar las medidas necesarias para restringir en algún momento la circulación, siguiendo los protocolos que establece el plan de contingencia. ¿Pero no se descarta pico y placa ambiental? Pues por el momento no, porque no sabemos cómo se nos pueda seguir manifestando. Lo más importante ahora es que no hemos tenido pocas velocidades de vientos, unas temperaturas altas y la dispersión de los contaminantes es muy baja. Bueno, muchísimas gracias y es que como lo ha comunicado recientemente a través de un geoportal, ingresando por la página de la alcaldía, los ciudadanos pueden medir en tiempo real cómo está la calidad del aire en Cali en el punto en el que se encuentren. Información desde la capital del Valle del Cauca, Rosy Lemos, Noticias Caracol.